Buenas, bueno pues esta vez os traigo un vídeo de 10 ejercicios que podéis hacer en casa para calentar un poquito y conmoder un poquito el cuerpo y que también estéis un poquito más fuertes. Entonces vamos a ello, como siempre os digo he establecido una serie de unas repeticiones pero que podéis adaptar a como mejor os venga y si tenéis alguna duda, algún problema, me llamáis, me escribís, lo que queráis, ¿vale? Entonces vamos por el primero, vale, solo vamos a necesitar una cheguilla si la tenéis, si no se puede hacer bien en el suelo y dos pesitos pero que os voy a explicar más adelante. Bien, el primer ejercicio vamos a empezar haciendo una sentadilla, hacemos sentadilla y cuando levantemos estiramos una pierna, sentadilla, levantamos y estiramos otra, ¿vale? Entonces, cosas importantes del ejercicio, me pongo de perfil para que lo veáis, la sentadilla yo no quiero que encordéis la espalda, ¿vale? Quiero que estéis el culete un poquito hacia atrás, la espalda recta y las rodillas que no pasen por delante de la puntera de vuestros pies. Entonces hago para que me veáis, ¿veis? Ahí y subid, ¿vale? Que no os hagáis daño en las lumbares. Bien, vale, pues de este ejercicio vamos a hacerlo 20 repeticiones, 10 con un pie y 10 con el otro. Vale, ahora lo que vamos a hacer es círculos con los brazos, círculos con los brazos hacia adelante y círculos con los brazos hacia detrás, ¿vale? Parece una tontería pero este ejercicio sirve para calentar toda esta zona. Entonces vamos a hacerlo 20 veces hacia adelante y 20 veces hacia detrás. Vale, el siguiente ejercicio. Me pongo en una esterilla, me voy a poner de perfil para que lo veáis y aquí vamos a hacer una sentadilla y cuando estemos a la mitad nos agachamos y plateamos. Hasta llegar a una posición de plancha y volvemos. Volvemos y nos quedamos en sentadilla, no llegamos a subir del todo. Sentadilla y bajamos. Aquí es importante que no me hagáis esto porque os vais a hacer daño en las lumbares. Quiero que os quedéis rectas poniendo vuestra barriga dura. Ahí y subís. Vale, este lo vamos a hacer solo 10 repeticiones porque es un poquito más duro y es más nuevo. El siguiente ejercicio que vamos a hacer, van a ser sentadilla y subo. Sentadilla y subo. Es igual que el primero pero en vez de estirar la pierna, lo que hago es subir e intentar tocar mis manos. Si os fijáis mis manos no son las que bajan, mi pierna es la que sube. ¿Ves? Va. Ahí. Pues entonces este lo vamos a hacer 20 veces en total, 10 con una pierna y 10 con otro. El siguiente ejercicio parece una tontería pero la verdad es que viene muy bien para coger fuerza en lo que es toda la espalda y los hombros. Entonces, vamos a mantener un minuto los brazos en cruz. Pero los brazos en cruz no me valen así relajados. Tenéis que tenerlos activos. Tenéis que estirar toda la parte del pecho y que notéis cómo trabaja vuestra pala. Ahí. ¿Vale? Bien. El siguiente. Los dos materiales que vamos a tener que utilizar, en mi caso son dos botellas de agua pero podéis utilizar lo que me he dejado tenga. Estos son de litro y medio, podéis utilizar un paquete de lentejas, de chíster o de garbanzo, lo que queráis que va a ser bonito. Entonces, en el siguiente ejercicio, lo que vamos a hacer es, nos ponemos en una posición de semiflexión, ni tan enchilada o tan encorvada, sino semiflexión y aquí echando el tronco un poquito hacia adelante. Y una vez aquí, lo que quiero que haga es, este ejercicio que sería estirar. ¿Vale? No lo calzco los codos doblados. Quiero que los tengáis estirados. Ahí. Y ahí. Bueno, esto lo vamos a repetir 20 veces. No es un ejercicio que sea duro, se puede hacer fácilmente, así que vamos a hacerlo 20 veces. El siguiente. También en una posición de semiflexión, lo que vamos a hacer es, abrir brazos y echar brazos hacia adelante. Ahí. Perfecto. Entonces, esto lo vamos a hacer también 10 veces, o sea, 20 veces. ¿Vale? Uno y dos. Serían 10 hacia adelante y 10 hacia detrás. Vale. El siguiente ejercicio ya pasamos a los abdominales. Y lo que vamos a hacer es tumbarnos en el suelo y con las manos nos ponemos las manos por debajo del culete para quitarlo con tensa. En estos dos últimos ejercicios, lo que siempre os digo, es importante que no separeis las lumbares de lo que es el suelo, porque si no os podéis hacer daño. Entonces, por eso os digo de poneros las manos aquí. Lo que hacéis es, os tumbáis. Ahí. Y subís las piernas. Y lo que quiero es que bajéis una y bajéis otra. ¿Vale? No toca el suelo. Esto os va a servir para hacer un poquito de abdominal. ¿Vale? Entonces, fijaos en mi espalda. Me quito la mano para que me veáis que mi espalda en ningún momento está separada. ¿Vale? Y el último ejercicio partimos de esta posición. Manos a la cabeza y rodillas hacia arriba. Y lo que quiero es que os vayáis tocando la rodilla contraria. Sin parar y sin dejarla en el suelo. ¿Vale? Y de este ejercicio vamos a hacer 20 repeticiones. Igual que el final, ¿eh? Vamos a hacer de subir y bajar 20 repeticiones. Y en este, otras 20. Y bueno, yo creo que esto ha sido todo. Que es un ejercicio facilito de hacer. Que no va a suponer mucho. Y que por lo menos os vais a activar un poquito. Así que si tenéis alguna duda, pues me decís.